Saludos a todos los amantes de la naturaleza y bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión, nos sumergiremos en la belleza de la madre naturaleza, explorando los 10 lagos más grandes del mundo. Prepárense para ser testigos de paisajes asombrosos y datos fascinantes mientras ascendemos desde el más pequeño hasta el colosal número 1. Empezamos nuestro conteo con el lago Nechaling en la isla de Bafin, Nunavut, Canadá. Con una superficie de 5.542 kilómetros cuadrados y una profundidad de 456 metros, este lago impresiona por su serena belleza y biodiversidad. En el noveno lugar, encontramos el Gran Lago del Esclavo en los territorios del noroeste de Canadá. Este lago abarca una asombrosa superficie de 27.200 kilómetros cuadrados y alcanza profundidades de hasta 614 metros, creando un escenario impresionante. Avanzando hacia África, el octavo lugar lo ocupa el Lago Malawi, ubicado entre Malawi, Mozambique y Tanzania. Con 29.600 kilómetros cuadrados de superficie y una profundidad de 706 metros, este lago africano deslumbra por sus aguas cristalinas y su rica biodiversidad. El séptimo lugar nos lleva a Siberia, Rusia, donde encontramos el Gran Lago Baikal. Con una sorprendente profundidad de 1.642 metros y una extensión de 31.722 kilómetros cuadrados, es conocido como el lago más antiguo y profundo del mundo. Pasando a América del Norte, el sexto lugar lo ocupa el Lago Michigan, compartido por los estados de Michigan, Wisconsin, Indiana y Illinois. Con 58.000 kilómetros cuadrados de superficie y 281 metros de profundidad, este lago impresiona por su inmensidad. En el quinto lugar, nos dirigimos a África Oriental para descubrir el Lago Victoria. Con una superficie de 68.800 kilómetros cuadrados y una profundidad de 80 metros, este lago es un componente vital para la región y un espectáculo visual por derecho propio. Llegamos al número 4, el Lago Huron, compartido por Estados Unidos y Canadá. Con 59.600 kilómetros cuadrados de superficie y una profundidad de 229 metros, este lago forma parte del impresionante sistema de los grandes lagos. En tercer lugar, encontramos el Lago Michigan Huron, conectando los lagos Michigan y Huron. Con una superficie combinada de 117.700 kilómetros cuadrados y una profundidad de 281 metros, este sistema de lagos ofrece una experiencia única. El segundo lugar nos lleva de vuelta a África Central, donde se encuentra el Lago Tanganyika. Con una profundidad de 1.470 metros y una superficie de 32.900 kilómetros cuadrados, es el lago más profundo del continente y un tesoro natural. Finalmente, llegamos al número 1, el Colosal Mar Caspio. Este cuerpo de agua, que abarca 371.000 kilómetros cuadrados, se encuentra entre Europa y Asia, rodeado por Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán, Turmenistán e Irán. Su inmensidad lo convierte en el lago más grande del mundo. Y ahí lo tienen, los 10 lagos más grandes del mundo, cada uno con su propia historia y belleza única. ¿Cuál es tu lago favorito? Déjanos saber en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse para más contenido fascinante y así, explorar juntos la maravilla de nuestro planeta. Hasta la próxima aventura.